Asgardianos, saludos a los rubianos. Hoy, más vale tarde que nunca, traemos el análisis de Asgard Wrath 2 para Quest. El dios de los videojuegos de VR. El 2023 será recordado porque algo cambió en el mundo de la realidad virtual standalone. Por fin llegaron los juegos a la altura de nuestras siempre grandes expectativas. Asgard Wrath 2 solamente ha venido para hacer el mejor de ellos. ¿O eso pretende? ¿Lo ha conseguido? Pues para ir directo a granos podríamos decir que este juego es el que necesitábamos en la VR para dar ese golpe, no. Ese mazazo definitivo en la mesa digno del martillo de Thor. Asgard Wrath 2 es el juego que corona la realidad virtual definitivamente como el lugar VIP donde ir a pasarlo bien. La fiesta está aquí, tú sabrás si te lo pierdes. Posiblemente la primera hora de este videojuego sea su mejor showreel, una demostración palpable de que el juego tiene todo menos complejo de inferioridad. Nos recuerda poderosamente a un God of War, igual que nos lo recordaba su primera entrega. La fuerza de un dios al servicio del jugador que rápidamente no solo se adapta a los controles, sino que se integra en el personaje. Eso es Asgard Wrath en todo su esplendor. Y el primer combate que nos encontramos nada más empezar con el juego nos deja claro que esta entrega hace magia a nivel técnico y que en la inmersión va a ser total. Vamos a echar mucha hora a este juego. Una vez pasemos por esta primera toma de contacto con el juego, este asentará al jugador en un abanico de mecánica más estructurada que basará su desarrollo en la propia progresión del personaje y su fin último que tiene nombre propio, Loki. Sí, el dios nórdico. Para conseguir esto tendremos la ayuda de Horus, el mítico dios egipcio, que pondrá a su disposición un lugar, el puesto de avanzada y un equipo de NPC que no solo nos ayudarán en nuestra progresión como personaje, sino que además nos encargarán mandar solicitudes que llaman juego, que básicamente servirán indirectamente a dicha progresión. Como buen RPG que es este juego, aparte de la progresión que nuestro personaje llevará a cabo subiendo de nivel su equipamiento y el de sus acompañantes, hay además una progresión de sus propias capacidades en el árbol de habilidades. Como viene siendo la norma en este tipo de juego, usando puntos de habilidades podremos mejorar ambas y habilidades. A esta progresión seleccionada por nosotros según los puntos de habilidad hay que añadir otras poderosas capacidades de combate que se pueden adquirir también en el árbol de habilidades del personaje y que el juego denomina como proezas. El avance por la historia del juego con varias misiones a la vez no es el único contenido que tendremos en el juego. A modo de desafío, que no de historia, nos dará otra sede, la que podríamos considerar principal, dirigida por las tejedoras del destino, personajes que paradójicamente ya vimos en la última entrega de God of War para PlayStation 5. Desde entonces tendremos la capacidad de entrar en el juego principal en su modo historia o en las grietas. Este último es un lugar que, a modo de desafío, nos irá dando recompensa por cada fase, ni que decir tiene que cada fase adicional incrementará su dificultad, confirmando así su naturaleza desafiante. Un claro postgame que añade al título horas y horas de diversión y disfruta. Y no queda ahí el postgame, pues a modo de contenido adicional, los desarrolladores nos presentan para este próximo febrero el multiverso, donde nos plantean potenciar aún más la jugabilidad de las grietas, a cambio de equipamiento y armas únicas. No deja de sorprender que las buenas decisiones en Asgard Breath 2 están presentes hasta en aquello que no es aparente a simple vista. Que la trama y la historia tengan lugar en el desierto ejercio justifican las limitaciones técnicas de un visor standalone. Para movernos por el mapa tendremos la brújula, un regalo de las tejedoras, que tendremos nuestra muñeca izquierda y que nos servirá para ver dónde nos encontramos en todo momento y hacia dónde ir para conseguir llevar a cabo nuestras diversas misiones. Tendremos de nuevo a nuestros compañeros animales en esta secuela. Una mecánica que ya vimos en la primera entrega y que aquí adquiere un nivel superior, gracias a la capacidad de estos de transformarse en medio de transporte para nosotros. Una seña de identidad del juego de cierta originalidad, al menos en el terreno de la realidad virtual. Cabalgar a lomos de una pantera negra es digno del mejor comic pulp de los 70. Como si fuéramos una especie de John Cartel, nos veremos cabalgando a lomos de una grandiosa pantera negra que nos hará llegar allí donde nos podamos por nuestros propios medios, evidenciando así la magnitud del mapa. El combate de Asgard Breath 2 es heredero directo del que disfrutamos en su título precedente. Un combate que a veces puede tornarse muy complicado, principalmente a causa de enfrentarnos a la vez a un gran número de enemigos, que además nos atacarán por tierra y por aire. Será necesario hacernos no solo con los mandos para atacar, sino también para defendernos. No solo eso, si con el hacha, al igual que en la primera entrega, nos parecíamos al Thor de los comics por aquello de lanzarlo y volver de nuevo a nuestras manos, con el escudo también invitaremos a otro grande del comic Marvel, el Gran Capitán América, pues podremos lanzarlo y también volver a nosotros. O incluso podemos devolver con él todos los proyectiles que nos lance. Al igual que en el primer título, una de las mejores mecánicas tienen presencia y con bastante frecuencia en este juego. Y no es otra que la resolución de puzzles en una doble y a veces triple, si contamos a nuestros compañeros, combinación de acciones. Una la de actuar como el dios que somos, cambiando nuestra perspectiva y viendo todo en esta vista de maqueta que ya recordamos del primer título. Para los que no habéis jugado el primer título, más clara será la referencia a títulos como Moss. Y que decir tiene que, al ser una mecánica de las más destacadas de la primera entrega, en esta segunda entrega está totalmente pulida, siendo la inmersión total. Desde esa perspectiva de dios, de controlar el entorno, sacar las almas de los animales que nos rodean e insertarla en objetos inanimados para darle vida o mover objetos pesados que nuestro personaje, no dios, es incapaz de mover. Las primeras imanes que hubo del juego evidenciaban un más que evidente downgrade en el rendimiento gráfico del juego con respecto a la primera entrega de PC VR. Y bueno, no creo que se extrañe a nadie. El primer juego era y sigue siendo uno de los referentes gráficos de la realidad virtual. La primera impresión que uno tiene al ponerse al visor y disfrutar de este de la segunda parte es que, aunque hay un recorte gráfico, éste lo están acusado como nuestros malos augurios vaticinaban. Es más, el juego nos impacta en los primeros minutos con un gran poderío visual que solo se viene abajo en los momentos donde el desierto se hace más presente y por tanto la monotonía y la aparente simpleza de su gráfico. Una de las grandes cosas que también tenía la primera entrega del juego era la excelente banda sonora del compositor Rob Westwood, con sonoridades muy cercanas al God of War de Gerard K. Marino y Mike Rican. Es decir, si vamos a referenciar a God of War, hagámoslo sin tapujo. En esta segunda entrega, el compositor repite, pero su partitura, desde nuestra will de opinión, gana enteros. No solo porque aporta unas sonoridades ya desligadas de su clara referencia original, sino que además añade sonido propio, variado y de una riqueza temática apabullante. Lo que sí puede sacarte un poco de la inmersión es el doblaje, que es latino y no castellano. Esa falta de localización ya la sufrimos en nuestro país con el primer título. Creemos que para un título de estas expectativas y con el presupuesto que tiene, que además se convierte en el lanzamiento con bandera nuevo visor de metal, es de recibo pedir que esté localizado específicamente en castellano. Pero podemos entender que menos da una piedra, y que hubiera sido peor que solo hubiéramos tenido subtítulos o ni eso. El otro día nos encontramos en un canal de Facebook a un señor estadounidense de 62 años que comentaba sus impresiones de este juego después de pasarse su prólogo. Decía que para una persona como él, que había empezado en el mundo de la tecnología con una calculadora científica, llegar a esto, a las increíbles sensaciones que le trasladaba este juego, era poco más o menos que un sueño. La tecnología ha avanzado a pasos gigantes, y la sensación que tenía este señor es la misma que hemos tenido más de unos más jóvenes jugando al juego. Para aquellos que empezamos los videojuegos con la época de los pixeles como Bujú, este Asgard Braff 2, moviéndose en un dispositivo móvil, confirma que la ciencia ficción ya en menos ficción. Asgard Braff 2 ha llegado en el mejor momento posible. Sus épicas mecánicas, su brutalidad técnica, su divertida y adictiva jugabilidad, es el juego perfecto para abanderar este nuevo horizonte, más luminoso y prometedor de la realidad virtual. Simplemente indispensable. En definitiva, una obra maestra. Como positivo destacamos su gráfico, la inmensidad del juego, que es muy rejugable y adictivo, y que en definitiva es el juego más épico y espectacular de la realidad virtual standalone. Y por la parte negativa o menos positiva, la dificultad puede variar en exceso según nuestro acompañante y su progresión. Recuerda, tienes este análisis mucho más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, creo que es el primer vídeo que hago de un juego calificado como obra maestra. Pues ya no, ahora. Así que a ver si se animan a suscribirse al canal, valorarnos con un like, subidnos a la nota activando la campanita de notificaciones o ir a por la matrícula dejando un comentario sobre qué os parece este juego. Y si por lo que sea tienen posible, no olviden que pueden apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve. ¡Suscríbete al canal!